Asamblea Departamental espera el proyecto de la modificación de ordenanza del traslado de la S. Moreno y Clavijo al municipio de Tame. Este proyecto será la papa caliente en la Duma Departamental en los próximos días. La Asamblea Departamental de Arauca la expectativa por dos proyectos que presentará la Administración Departamental para su aprobación. Se trata del Superavi y el traslado de la S. Moreno y Clavijo al municipio de Tame. El gobernador en el cierre de la construcción del plan de desarrollo en Arauca Capital ha manifestado que va a presentar ante la Asamblea Departamental dos proyectos de ordenanza. El cual uno es un Superavi que viene para inversión del Hospital San Vicente de Arauca y el tema de transporte escolar que son dos temas bastante álgidos en el departamento de Arauca y pues que debemos de trabajarle con celeridad pero con responsabilidad. Y el otro tema es la presentación y modificación del lugar de asentamiento de la Moreno y Clavijo debido a que para nadie es un secreto que toda la parte administrativa está en Arauca Capital y pues mediante una ordenanza cuando se creó la ordenanza dice que el lugar de operación debe ser Arauca Capital. Entonces lo que va a proponer el gobierno departamental es modificar esta ordenanza para enviar la parte administrativa de la Moreno y Clavijo para el municipio de Tame. El presidente de la Asamblea Departamental, Juan Cuenza, dio a conocer los municipios que son jurisdicción de la S. Moreno y Clavijo. Para nadie es un secreto que la operación de la Moreno y Clavijo es solamente Tame, Arauquita, Crao Norte y Puerto Rondón. Entonces el hospital que más factura en este momento es el hospital del municipio de Tame y por eso pues va a presentar el gobernador este proyecto de ordenanza a la Asamblea el cual vamos a debatir, vamos a ver los pros y los contras de esto y pues la Asamblea a bien tomará una decisión. Para los diputados del departamento de Arauca, la Papa Caliente será la aprobación de la modificación de la ordenanza del traslado de la S. Moreno y Clavijo a Tame. Esa es la papa caliente que tenemos todos, no solamente la administración departamental porque al aprobar una ordenanza de esta, la modificación, pues efectivamente mucho personal del que hay acá se debe ir para Tame si desea seguir laburando. Lo que le hemos solicitado al gobernador y a bien lo vio es que busquemos la forma de reubicar a esas personas que están acá en la planta que no deseen irse de Arauca Capital, aunque nosotros no podemos seguir pensando de que el centro de todo es Arauca Capital donde efectivamente Tame es muy bonito, es muy económico y viene en un crecimiento bastante interesante. Entonces debemos de revisar los pros y los contras de esta ordenanza y pues serán los 11 diputados quienes tomarán la decisión si votamos a favor o en contra de la modificación de ese artículo que dice que el centro de operaciones o la parte administrativa debe estar en Arauca Capital. Los coadministradores del departamento de Arauca esperan cómo presentará la ordenanza a la administración departamental. Todo depende cómo presente el gobierno departamental la ordenanza, nos estamos adelantando a hechos que ha manifestado el gobernador de forma pública, pero no conocemos todavía el cuerpo de la ordenanza. Entonces dependiendo del cuerpo de la ordenanza nosotros entramos a estudiar, a debatir y también a plantear posibles alternativas de solución. Entonces aquí estamos prestos en la asamblea para apoyar iniciativas que vengan en pro del departamento de Arauca, de la población y pues efectivamente si vemos de que sale gente perjudicada y que van a tener tropiezos, pues el voto de muchos de nosotros será negativo. La asamblea departamental de Arauca tendrá la última palabra si la S. Moreno y Clavijo se va para el municipio de Tame o sigue en la capital araucana.